Carmen, se perdió la cadenita Con quien fue Nazareno, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya Nazareno, Carmen, a ti ya Nazareno, Carmen A ti ya Nazareno Carmen, mi monedita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú ya Nazareno Carmen, tú ya Nazareno Carmen, tú ya Nazareno Carmen, tú ya Nazareno Carmen, a ti ya Nazareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya Nazareno, Carmen, a ti ya Nazareno Carmen, a ti ya Nazareno Y todo el mundo, con la palma hacia arriba, la palma hacia arriba De ahí va, 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 alegría con Branly ¡Suena trompeta! ¡Vaya, vaya! Solo para Carlos Algua, también chiste exclusivo Aquí presente, dice, saludo para mis compadritos Mario Morales, Julio Chial, Juan Morales, exclusivo de corazón ¡Bienvenidos, amigos! Estamos para conocer a nuestros amigos de la Betania Los exclusivos de Dundee ¡Vamos a comer el story! ¡20 de octubre! ¡Estaremos! ¡Saludcita! Siento el calor, detona tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella por gas, entiendes mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuando me das Pa' que mi sueño Sea Una verdad Dame tu alma hoy Haz el ritual Llévame al mundo Donde Voy a soñar ¡Uh! Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Solo el amor Que tú me das Me ayudará Al amanecer Tu imagen se va Misteriosa mujer Deja de que en mí Deja de que en mí De orgullo total Hermosa y sensual Corazón Sin Dios Dale un lugar En ese mundo Libio Casi real Quiero buscar Quiero buscar Una señal En aquel camino Por el que vas Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Voy a buscar Una señal Una canción Luz Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú veas Me ayudará Corazón Corazón Yes José Ana, Sey de Ferreros, ahí estaremos. Todo pretende amar, todo en mi vida el amor. No sé, es difícil pensar en vivir ya sin dos. Corazón, mi Dios, dame un lugar. En ese mundo, mi Dios, ya sin creas. Debo saber si en verdad, en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad, en algún lado estás. Solo el amor que tú me das, me ayudará. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eso, 15 de agosto, allá tenemos a José Pinula, los amigos del Comité Nueva Era. Ay, muy bien. Vamos, caballeros, señoras y señores. Llegó la chona. Je, je, je. Pero para Esperancita García, moviendo el esqueleto. José Agil, vaya. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Tu marido dice, ya no sé qué se jodea. Se da solo el baile, se dice con una botea. Se prueba los bailes, se dice con una botea. Y arranca el randy con la primera canción. Y la chona luego busca bailador. Y la chona luego busca bailador. La gente la mira y empieza a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente le brita. Más mejor que la chona, para la que ahorita. Y la chona se mueve, al ritmo que le toque. Y la chona se mueve, al ritmo que le toque. Y la chona se mueve, al ritmo que le toque. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen, con el apodo de Chona. Todos la conocen, con el apodo de Chona. Su marido dice, ya no sé qué se jodea. Y a Dios al baile, se dice con una botea. Y a Dios al baile, se dice con una botea. Se recae el randy con la primera canción. Y la chona luego busca bailador. Y la chona luego busca bailador. La gente la mira y empieza a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente le brita. Más mejor que la chona, para la que ahorita. Y la chona se mueve, al ritmo que le toque. Y le baila el todo, y aunque me sustrate. Y la mano se arriba, y la mano se arriba, y la mano se arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Eso! Los textos y vos. ¡Vamos! ¡Vamos! Paola, solo pido que algún día me desbola. ¡Dale, dale! Paola, y dame bola, dame bola. ¡Dale, dale, dale, dale bola, dame bola, dame bola, va! ¡Te lo pido, te lo pido, dame bola! ¡Dale porque yo te quiero y pongo huevos! ¡Pongo huevos y pongo huevos! El amor yo pongo huevos, porque yo te quiero y pongo huevos. ¡Pongo huevos y pongo huevos! El amor yo pongo huevos, ya no se acabó. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hey, eh, eh, eh! ¡Pongo huevos y pongo huevos! ¡No lo sé para el maestro Cachino! ¡Pongo huevos y pongo huevos! De fiesta, ahora podemos usar una sotereza De arraso, y de la voz tan mojuro y condenado Como vos, ahora es contiguida, ya no puedo ver al que te decidas Dale, dale, dame bola, dame bola, me va Te lo pido, te lo pido, dame bola, sabes por qué yo Te quiero y pongo huevo, pongo huevo, pongo huevo El amor yo pongo huevo, porque yo Te quiero y pongo huevo, pongo huevo, pongo huevo El amor yo pongo huevo y se acabó Huepa, huepa Sato, 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 sato Que te vas a quedar sola Dale, dale, dale pago, que la vida es una sola Y dale, dale, dame bola, dame bola, no es pago Te lo cuido, te lo cuido, dame vos Dale porque yo, te quiero el pongo huevo Pongo huevo, el pongo huevo ¡Te lo cuido! Porque yo, te quiero el pongo huevo Por que yo, te quiero el pongo huevo El afecto de tu muevo Oye y yo Porque yo, te quiero el pongo huevo Y las manos arriba, las manos arriba Y la voy a fuerte Ujajajaja Uepa, uepa Vamos a bailar Algo que está en el ron Que toda la gente rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Que tanto en el hotel y de la comarca También en el sol hay gente que está Al río se mueve con mucha emoción En el río se pago patito perdón Vamos a bailar Algo que está en el ron Que toda la gente rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Que tanto en el hotel y de la comarca También en el sol hay gente que está Al río se mueve con mucha emoción En el río se pago patito perdón Y yo quiero ver Dónde está la gente más venida de esa noche Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y dice Patito perdón Tron, ron, patito perdón Tan, tan, patito perdón Tron, ron, patito perdón Tan, ron, patito perdón Tron, ron, patito perdón Tan, ron, patito perdón Tron, ron, patito perdón Tan, tan Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinca en emoción, se mueve muy rico con esta en el sol, toda más que ritmo en mi corazón, dentro del norte y de la comarca, también esto no hay que intimidar, vacíos, se mueve con mucha emoción, veniéndote pa' zapatito perrón. Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinca en emoción, se mueve muy rico con esta en el sol, sacamos el ritmo desde el corazón, dentro del norte y de la comarca, también esto no hay que intimidar, vacíos, se mueve con mucha emoción, veniéndote pa' zapatito perrón. Y ahora, vamos a bailar el paquito perrón, al estilo de los explosivos de Brandi, y dice patito perrón, chon, 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 chon. Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y ahora les tengo que hacer lo que viene a continuación Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba Pasito perrón, ron, ron, pasito de ilusión, sansón ¿Ya se cansaron? ¿Que si ya se cansaron? ¿Seguimos? Saludos a la gente de Guastatoya Bienvenidos No puede haber ¿Dónde le encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber ¿Que gracias se me cante? ¿Que gracias se me cante? ¿Otra, otra mujer? ¿Otra mujer? ¿Que gracias se me cante? Igual que tú Con iguales emociones Con las reflexiones Que con la sonrisa no vería yo Con esa mirapeta Mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Con espiadado No De mi mal humor En agua Con esa mirapeta Mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Con espiadado No De mi mal humor En agua Otra no puede haber Si no existe Me alimentaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Y es la cosa Más Evidente Eso ¡Wepa, wepa! Y es ¡Granle, granle! ¡Otra vez! ¡Granle! ¡Los teclosivos! ¡Alegría, alegría! ¡Eso! Otra no puede haber Si no existe Me alimentaré Parece claro que Ahora estoy envenenado de ti Es la cosa La cosa La más Evidente Música 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guepa, guepa! Y las manos arriba, las palmas arriba, 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 arriba ¡Rap, pa, 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 pa! ¡Alegría con Bramley, eso! Mi vida se corría en medio del trabajo y la rodilla De abajo para arriba, en la semana de garras y de espinas Así yo fui creciendo en ese mundo loco día a día Quiste de la paloma y poder volar Quiste de tu sol y poder quemar Donde aquellas en un beso y que se está enloqueciendo Quiste de camino y tu caminar Quiste de tu noche y tu despertar Un amante de novela Un rapito de violeta Salva, 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 salva Y en ese personal me fueron acusando Y en ese personal me fueron acusando de salvaje Quiste de paloma y poder volar Quiste de tu sol y poder quemar Donde aquellas en un beso y que se está enloqueciendo Quiste de camino y tu caminar Quiste de tu noche y tu despertar Un amante de novela Un rapito de violeta Quiste de tu amor Y thehomme Brandym, Brandym Otra vez Brandym Los explosivos ¡Ho! Salvaje Quiste ser paloma y poder volar Quiste ser tu sol y poder quemar No te quise hacer un beso Y que sientas lo que siento Quiste ser camino y tu caminar Quiste ser tu noche y tu despertar Un amante de novena Un rasito de violeta Salvaje 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 Noche salí con los amigos, tu bien descontrol Le di toda la noche a los tragos, y si querés tomé demasiado Llegué tipo cierta a la casa, ya me quemaba el sol Y mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo calma porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Dime una botella de soda grande, y ahora me tipo doce y treinta cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Dime una botella de soda grande, y ahora me tipo doce y treinta cuando me pique el hambre La noche salí con los amigos, tu bien descontrol Le di toda la ducha a los tragos Y si querés tomé demasiado Llegué tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sol Y me busqué peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Ya la metí por 12 y 30 cuando me piquelan Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Ya la metí por 12 y 30 cuando me piquelan Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Ya la metí por 12 y 30 cuando me piquelan Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Ya la metí por 12 y 30 cuando me piquelan Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Ya la metí por 12 y 30 cuando me piquelan Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Ya la metí por 12 y 30 cuando me piquelan Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Ya la metí por 12 y 30 cuando me piquelan Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Ya la metí por 12 y 30 cuando me piquelan Dale vieja, dale, ciérreame la ventana, prendeme el aire La nena ya, eso, encoyimiento Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad, nos subió Ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si tienes ganas de continuar Quiero saber si tanto lejos estás de mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te disfrutaré de mí, de todas las noches que me lo sabría pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío, ¿y qué estás aquí? Mira, no siento miedo Quiero tu cuerpo, no siento nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Cae en mi alma Suene lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si tanto lejos estás de mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Nunca me olvidé de tu amor, tan burro y tan tierno Busco un poquito que Dios, no soy Dios Para ser un mundo más bello No juré querer tanto en Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol, te amaré Ese amor que siento es eterno No me importa morir porque se quede tanto amor Eso citaré, no sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti No sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada por la ilusión De sentir siempre las ternuras que yo te di Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, no está venciendo con tu mirada No me importa morir porque se quede tanto amor Eso citaré, no sientas miedo porque siempre te adoraré Tú sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si tanto lejos estás de mí Nada me importa porque quiero volverte a amar ¡Ale, ale, 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 aintesía! Voy a hacerlo aquí, si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele el encarte Sigo atendiendo a ti, aquel que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptarlo ¿Por qué me duele tan dolor? Aunque sea mi destino Ella toda la vida contigo, él te hubiera querido ¿Por qué me duele tan dolor? Si tú eres detenido Mirando y volando la soledad Después de todo lo vivido Pero me descojo Explosivo ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele aceptarlo Si yo no me duele tan dolor A ver, que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele tan dolor que es mentira que tú no me amas ¿Por qué me duele tan dolor? Depende de todo lo vivido Depende de todo lo vivido Depende de todo lo vivido ¿Por qué me duele tan dolor? ¿Por qué me duele tan dolor? Depende de todo lo vivido Depende de todo lo vivido Depende de todo lo vivido